Dios te hizo tan bien No se equivoco Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho Un retrato de amor Dios te hizo tan bien Contigo no descansó Y es que aunque pasen los años Horas, meses y días Tú te pones mejor Dios te hizo tan bien Contigo no escatimos Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo Está en tu corazón Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en ti Dijo le haré igual que a mí Será la niña que alumbre estos faros Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Cuando Dios me daba su fuente Gracias.